Reducir, reutilizar y reciclar Así es como puedes reducir Lleva una bolsa cuando vayas a comprar Y compra solo aquello que realmente vas a usar Apaga las luces cuando salgas de tu cuarto Y cierra bien los grifos que cotean en el baño Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar Estas son formas para reutilizar Si recibes un regalo nunca botes el papel Puedes hacer arte o algo lindo con él Los juguetes que no quieras los puedes donar Siempre hay alguien que no tiene nada para jugar Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar Y no olvides reciclar Separa las botellas y las latas de aluminio Separa las de plástico y las que son de vidrio Arregla los periódicos, revistas y cartón Y lleva todo listo a un centro de recolección Reducir, reutilizar y reciclar 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 Ah, shit Reducir, reutilizar y reciclar In my sea of lonely